Lindo es el edificio, donde vive Lady Di. Sí. ¿Quién es Lady Di? ¿Eh? ¿Cuál resumió otra vez? ¿Viste la foto de Paul Resumación? No, uno no sabe. Mi abuelo y mi padre, la prueba real y exigente de que no hay... no es verdad lo que es la vejez que es. Mi abuelo tuvo su última hija, pero mi abuela tenía... ¿Para qué tiene la nepa? Claro. Sí, 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 claro. Y después puedes revisar ahí mismo. Se gasta la batería y se empieza a revisar, ¿no? ¿Cuántas baterías has traído? Esa misma. Pero como en condensado, ¿no? No, esa... Esa es la chiquita, aquella no más grande. Esa es el cine. Sí. 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 Hay más en su departamento. Una tica que se llama Dafna Kastner. Y ha vendido sus películas a millones de dólares. Y toda la película es la cámara fija y ella sentada hablando por teléfono, juega con un amante y después habla con otro. Además Julia tiene dos amantes. Toda la película. ¿Es el suceso en Europa? Sí, una locura en esta película. Sí, allá no está ahí. Graciasísimo, ¿verdad? Graciasísimo. Porque la mujer habla con una, habla con otro y dos. Sí. Gracias a todos. La bala. A ver, Garbi, Garbi, una pasadita, hecha, hecha, así. Dime tú, por el lor y me he mojado. ¿Qué tal mojada? Me he mojado a altura, ya casi en la sierra. Dime tú, ya, ¿no te llamamos? Yo ya acabé con ustedes. Por el lor y me he mojado. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias.